Bueno, de lo deportivo, que si uno por ahí siempre quiere más, apuntábamos a otra cosa, a llegar a estar un poco más arriba, bueno, tuvimos muchos problemas, ya hablábamos, lesiones, bueno, que se fue a Bona, que vino Pistori, que vino este chico, pero bueno, los vamos a rearmar ahora para el 2019 y vamos a ver cómo arrancamos. Justamente la pretemporada comienza el 15, ¿hay alguna novedad que se pueda dar a conocer al socio, al simpatizante? No, todavía hay unos chicos ahí ya en carpeta, pero bueno, yo recién vengo de viaje, así que no he hablado todavía con Guzmán, ni con los otros pibes, ni con el técnico, también se han cerrado algo fijo ya, pero hay en carpeta varios ahí para, porque bueno, tenemos que contar que Luna se fue, Amado se fue, Murúa se fue, Oribeo, los refuerzos que había se fueron todos, así que estamos viendo de traer, no hace falta 5 o 6 refuerzos, sí o sí. Sí o sí, bueno, aparte de mirar un poquito en la cantera del club, y también chicos que vienen de reserva y sub-17, que han sido campeones, para suplantar a estos jugadores hay que mirar afuera, digamos. Sí, hay chicos, pero bueno, tienen que dar rodaje, hay muchos chicos sub-17, bueno, felicitar a los pibes por el campeonato, pero creo que todavía es que para qué les falta, para llegar a primera, tienen que hacer un poco de reserva, lo verá el técnico, obvio, eso. Pero, no, estamos bien, estamos bien, gracias a Dios, venimos. Va a haber una buena cantidad de chicos, no sé si este año, pero el año que viene ya va a haber una cantera de chicos locales que van a estar para jugar en primera o ahí, pelearla por lo menos. Es decir, la idea, según lo que hicimos en la nota con Diego Escobar, este año que viene, digamos, el 2019, la posibilidad de estar mucho más adelante y de revertir la suerte que se ha tenido este año. Bueno, eso es lo que quiere dar un poco él, porque hablamos con él, ahora viene con un cuerpo técnico, va a venir el Icheri de preparador físico, bueno, va a venir armado, él vino en medio solo, era ya, bueno, lo hemos hablado, estaba, ya el año estaba, ya veníamos, va a ir a pasar la pretemporada, todo, bueno, era medio como que, que él no quiso gastar plata para traer un preparador físico, nos arreglamos acá con el chico de Brito, que nos estuvo dando la mano bárbara. Y, bueno, ahora va a encarar el año con otras ideas, o sea, más firme, más con un preparador físico, y, bueno, apuntar a algo ya, hacer una buena pretemporada, el 15 arranca la pretemporada, así que... Osvaldo, bueno, también en institucional es un club de grano que no para, ¿no?, porque después de esto han tenido lo que tiene que ver con los infantos juveniles, está el campeonato nocturno, los alquileres de salones, y así continúa. Sí, sí, está el campeonato nocturno, que, bueno, se está haciendo lunes, miércoles y viernes, bueno, ahora por las fiestas, hoy, esta noche lo hacemos, y mañana creo que hay de vuelta, no he hablado bien con los chicos, después está, bueno, el mundialito ese, que está medio complicado, las confirmaciones, estamos tratando de darles forma, a ver si lo podemos hacer, sé que han andado hablando los chicos de la comisión, han andado en eso, que siempre es importante, siempre nos dejó una buena plata, y, bueno, ahora la invito a todos, ahora el viernes tenemos la cena de despedida de año del club hoy, de los jugadores, de los chicos, que estás invitado vos también, ya, te hago presentar entre todos, porque después no falte. Bueno, Waldo, muchísimas gracias, y la oportunidad que te da el medio para saludar también en estas fiestas a simpatizantes, a socios, amigos. Sí, desde ya, desearle una, bueno, feliz Navidad, que ya pasó, y un próspero año nuevo, un abrazo grande a todos, y ojalá que el 2019 estemos todos con ganas, y saquemos el club adelante entre todos, que es la base principal.